Contésteme, ¿fue Samaniego entonces el que mandó a matar a Antonia? ¿Quién es usted? Antonia se quitó la vida. Está mintiendo. Yo no miento. ¿Y por qué usted haría una cosa así para protegerte? Samaniego se estaba acercando peligrosamente a la verdad por culpa de las intrigas de Antonia. Así que no tuve más remedio que alejarla de ti. Entonces, contésteme. Señor, por favor, cálmese. Contésteme, ¿fue Samaniego entonces el que mandó a matar a Antonia? No lo sé, Martín, pero sí te puedo asegurar que no fui yo. Y si no bajas esa arma ahora, me va a importar un comino tu luto y te voy a mandar a castrar. Igual que importa. ¿Qué importa el pasado ahora? No importa nada. Dame esa pistola. Buenas noches. No pasa nada, está todo bien. Por usted, doctora. Sea donde sea que esté molestando. Pasa que te quiero terminar contigo. ¿Qué? Mi padre no estaría muerto si yo no me hubiera involucrado con un asesino. Un asesino, con un asesino, con un asesino. Dime que no me amas. Dime que me odias. Y que no quieres saber nada más de mí. Hazlo. Ya no te amo, Martín. Te odio con todas las fuerzas de mi alma. Y no quiero saber nunca más de ti, ni de nada, que tenga que ver con el asesino de esos niños. Y del culpable de la muerte de mi padre. Samaniego va a pagar con sangre por esto. No, 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 no. Tú me juraste un día por mi vida que nunca más ibas a disparar ni a matar a nadie. ¿Y qué te importa? ¿Qué te importa lo que haga? ¿Eh? Yo soy un asesino, doctora. Y quizás sí merezca pasar el resto de mi vida en la cárcel. No contesta. Me preocupa lo que pueda hacer. Martín estaba enamoradísimo de esa mujer. No era solo amor. Antón era quien lo mantenía vivo. Toda esta idea de juntar a los compañeros era para demostrarle a ella que era inocente. ¿Tú crees que intente algo? Espero que no. Voy a dar una vuelta. Necesito un poco de aire y una copa de vino. Vuelvo pronto. Espérate. Quiero mostrarte lo que encontré esta noche cuando llegue a la casa. Hola, Natalia. Soy Jorge Castillo. Te llamo porque leí tu email y me interesa muchísimo asistir a la reunión. Incluso creo que puedo aportar con datos claves mi teléfono para que me llames. Fantástico. Lo deberíamos llamar a primera hora. Pues sí, porque al parecer Jorge Castillo tiene muchas cosas que decirnos. Vuelvo luego, sí. ¿Vas con tu amante? Natalia, ¿qué dices? Solo espero que ir a tomar aire a la medianoche no signifique ir a hacer el amor con la mujer con la que sí puedes hacerlo. Eres una gran conductora. De verdad. Gracias por traerme a mi casa, pero ahora yo te voy a llevar a la tuya. No, yo me voy a tomar un taxi. Tú no puedes manejar en ese estado. Bueno, bueno, pero nos podemos tomar una copita, ¿no? No, no, no. De ninguna manera, ven. Ya se me hizo demasiado tarde. Te estaba esperando, Luciano. Caterina. Mira, te presento a Sofía Reyes. Ella es mi hermanita. Está muy linda, ¿verdad? Solamente que quiere desperdiciar su vida metiéndose drogas. Yo solo vine a dejar a tu hermano. Pero ya me voy. Adiós. Es bella, ¿verdad? Pero quédate un ratito. Cállate, Luciano, que quiero que sepas que le voy a contar a papá que no es precisamente Martín, el amante de Mariana.